Lo mismo ocurrió con estos brócolis, ustedes verán estos brócolis acá y miren lo que son los tallos, son los del año pasado que yo dejé a semilla, saqué la semilla, junté y después no quise arrancar la planta entera, dejé los tronquitos y miren de los mismos tronquitos nacieron nuevas plantas, les digo por si sirve para no cortarlas, no arrancarlas del todo, dejar las bases.